Chau ragazzi, sonos Rocha de Argentina En el horno de hoy se llamo Mi vlog En lo tanto es que no facho un vlog informativo Voy a explicarles porque Voy a explicarles una cosa Questo hago vlogs a lo serio No favorezcazate como siempre Porque siempre hay en mis canales Yo creo que no hay en mis canales FachoCazate Me separa el épico mas Me visitame ese modo y está fey Voy a explicar estos vlogs a lo serio Y ahora Lo que quiero decir Es que Conozco gente Que Mi prendeva en giro No digo los nombres Cienes que me diceva Que me conocen mis amigos Que me diceva 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 Que met key Entonces Me diceva y ahora Yo me voy bien a mis iscrits Espero que también ellos quieran bien a mí Tipo, es cierto que tengo pocos iscrits A mí me bastan estos iscrits que tengo No es que les quiero tanto A mí me bastan estos iscrits Yo soy contento O sea, o si hubo visto un otro O el otro día hubo sentido un amigo Y me decía... Tu no pagas tantos videos No sirvi para hacer videos Porque hay pocos iscrits Yo los videos Porque me piacciono Si no me puede decir como lo hacen Pero si, si, me pongo los comentarios Y me sigo de migliorar Tipo, yo Yo hago videos porque me piacciono Y estos iscrits que tengo Si vede que me piacciono los videos Pero serían igual a mí Porque si yo hago videos como me piacciono Los me piacciono los videos como me lo hago Si no, si no, si no, si no, si no. Si yo hago videos como yo y loro Siempre podemos acabar en los comentarios No se voy a dejar que te lo ven Ahora... Que el otro día nos está obviando Los videos de mi canal He visto que Hay algunos videos que han Hiciendo Tanti like Hay algunos que han Tanti dislike Y no puedo obligar a la gente A leer mis videos Y loro no puedo obligarme a no hacer mi video No se me puedo explicar Bueno allora Voy a hacer este blog informativo Serio Por que digo que sí Porque son estufo que me dicen que hay pocos inscritos, no sé, y todo tipo así. Yo sí, prometo que hay pocos inscritos, pero a estos pocos inscritos yo les quiero bien. Y ellos me quieren bien a mí. Porque he visto los otros canales de mis amigos que hacen todos los comentarios de minaccias. Y en mi canal creo que no hay ningún comentario de minaccias. Y aunque ya que hay pocos inscritos, yo les quiero bien. Los otros capítulos estoy repitiendo yo, yo vengo. Porque yo, yo vengo en mi cole grande. Y ahora, he visto cuando me voy a decir que me puede mejorar el vídeo. Me apetece que son las disposiciones y voy. Y ahí voy a explicar que... Puedes escribirme en el comentario. Y que este vídeo me puede mejorar. Se quiero de mejorar. Y era tipo... Yo no he estado poniendo un caos. Caos 99. Te mando saludos el caos. Y me dice... No cae en que tanto el vídeo. No tengo tanto tiempo de disposición. Apena vengo un poco de tiempo libero. Te quiero de calicar mi vídeo. No te estoy en la descripción de nada. Mi vídeo. Le faccio para tuyernos un sorriso a vos. Y para... Yo porque ahí cuando hago el vídeo. Me diverto. No sé si se ve. Dico... Faccio un sacco de fail. Puedes llamar Rocha Argentina fail. Porque he hecho un sacco. Yo me diverto. Tipo cuando le edito el vídeo. Yo a volte... Me escopio líder porque he hecho falta estos vídeos. Pero... Le pregunto igual es que... Espero que voy a visitar esos vídeos que yo faccio. No sé. Me voy a comprar un vídeo que yo decente. Me gusta mi piace. Tipo... Me voy a hacer un poco si un ove. Y... Y ve. Tipo... Me voy a hacer un vídeo. 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 Me voy a hacer un vídeo de calcio. Y... Allora, cosi cuál. No es el canal que ha hecho hoy. Nel canale del canale. No es que he visto... Lee c immigrants en el sitio. Si no te fijas en el canal hoy día. Y si te piaciones. Puedes estar. Yo no vengo a... Que vean los mí videos. A mi... A me me piacciono caricar en Youtube. No es que me importe. En mi contenido. Porque... Un ensayo. Para los que vosotros. Si no te fijas en el canal. Eh... Un... Un ensayo. Tipo si te fai canal Youtube Te paga. Pero... Un par en otro vlog. Si tu fai el canales. a ver, si no te puedes dar dinero directamente no te falo este computer no te pongo la finestra y tu te puedes dar dinero porque te te gusta y porque te divertes no te hago el piso a tu me dicen que tú porque quieres hacer fama tú quieres ir a la luz como yo siempre hago liceos sí, yo te amo no, a mí no me interesa ir a la luz no me interesa ser famoso menos un día fuera de la calle a mi son felices con la vida teó son felices que he o pocos iscritti no sé si son de pocos youtubers que son felices que he o pocos iscritti eh, bueno, son felices cosí espero que este video sea piaciuto es un dato para explicar este video porque no hay carico espeso de porque he o pocos iscritti eh, bueno, si me gusta este video, cosí este vlog porque deseo que lo farei vlog el micrófono se tapa un momento qua eh, bueno eh, bueno si volete que faccia altri vlog cosí scrivetelo nei commenti e mettete un bel like nel video se vi piaciuto questo vlog eh, vi ricordo che se volete farmi domande perché io non se lo farei vlog cosí risponderò anche a domande tipo, se volete farmi qualunque domande che ne so anche se, come si chiama mia vicina o che non so, come si chiama mio cane ve lo sapete già, quello che vi siano di twitter vi lascio il twitter in descrizione e anche facebook eh, bueno ok, tipo potete farmi domande qualunque genere anche domande xxx eh, scusa parte i pazientamenti eh, vi lascio il, si chiama ashtag, rispondi roger roger risponde, non importa come si chiama spero lo lascerò adesso un po' così allora, eh, la parte dedicazione io ho agito con un sacco di programmi e quindi, spero che il video dedicazione perchè li sto cercando di fare il più bene possibile potete vedere un sacco di tagli e anche alcuni video velocizzati perchè non voglio rompere il mio scatto tipo, un video che dure un'ora e non faccio un cazzo un po' più parole allora riesco a tagliare quella parte che non faccio niente e la parte più bella, più che faccio il fail perchè io è più epico ok, eh eh, anche quello che non sape credo che ci sono tutti o un secondo canale si chiama roger game roger game che non vuoi chiamarlo eeeh vi lascerò anche il link in descrizione se volete eeeh iscrivetelo in descrizione se volete e il tipo quel canale lo uso tipo se carico lo so se lo ha spiegato se un video va male in questo canale roger rontina lo carico cuore con felice eeeh se volete vedere il blog precedente potete clicare su blog pro qui si è un video Weight Watchers se volete vedere il blog precedente se volete vedere il blog precedente eeeh se volete vedere il blog precedente se volete vedere il blog con il caisse metti un bel like se metti un bel like se mette tutti se mette un like e non voglio mettere un like se mette anche il dislike e se mette un like se mette un saluto e saluto un sorriso e poi con un spazio in questo modo aggiungo a ragazze intorno a iki e quindi que tanta maiga O solo o solo de 2 de mattina Escribeteis si lo haces Si me gusta mas un nuevo video si me estáis Escribeteis Y ves, se ve a lo siguiente, chao